Don José Jacín Azar nació el 19 de junio del año 1913. Hijo de Emeterio Jacín y Camel Azar, realizó sus estudios primarios en la Escuela Mixta Nº 14 en su pueblo natal San Pedro de Macorís. Desde muy joven, se envolvió en acciones de bien social y comunitaria, formando parte del primer grupo de Boy Scout de Macorís del Mar, el cual atribuyó siempre haberle forjado su vocación de servicio. Estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, carrera que ejerció hasta el año 1970 cuando creó la Universidad Central del Este-UCE. A don José Jacín Azar se le conoce nacional e internacionalmente como el fundador de la Universidad Central del Este, su obra cumbre, pero siempre estuvo ligado a todas las causas que entendía podían resultar favorables para el desarrollo de su comunidad. Es así como desde muy temprana edad, ocupa las funciones de síndico de San Pedro de Macorís en el año 1951, fundador de la Cámara de Comercio y Producción, fundó la Asociación Iguamo de Ahorros y Préstamos y también fue presidente del equipo Estrellas Orientales en 1953, entre otros logros. Su fina visión de futuro lo llevó a solicitar al presidente Joaquín Balaguer la creación de un parque de zona franca en San Pedro de Macorís, lo cual logró al desarrollar el parque industrial más grande del país en su momento. La fundación de la UC es la idea máxima de don José Jacín Azar. Su genuino interés en que los estudiantes de escasos recursos económicos pudieran alcanzar una profesión universitaria lo llevó a persistir en el esfuerzo de crear una institución de estudios superiores, aun cuando muchos lo veían como un sueño. Miles y miles de estudiantes pudieron lograr sus metas gracias a que don José le permitía inscribirse con cinco pesos y en muchas ocasiones hasta le proporcionaba los cinco pesos de la caja chica de la universidad. Don José se distinguió también por su alto sentido de la solidaridad y una valoración extraordinaria de la palabra amigo. Trabajador incansable y eterno desarrollador de avanzada, trajo a San Pedro de Macorís un moderno dique para la reparación de embarcaciones y fue él quien también logró establecer un servicio de ferry boat entre San Pedro de Macorís en República Dominicana y Mayagüez en Puerto Rico, lo cual dinamizó la economía local. Don José Jacín Azar fue un hombre de mente acrisolada, buscador incansable del bienestar de su pueblo, un eterno enamorado de la comunidad que le vio nacer de la que nunca quiso partir, aun cuando la fortuna llegó a sus manos. Era frecuente ver en horas de la mañana a niños y adultos esperando la salida de Don José de su casa en la avenida Independencia esquina Rafael del Igne. En esas repetidas ocasiones siempre aparecía la mano amiga que daba sin ver a quien favorecía. El sueño de un hombre No sé por qué, yo supongo que fue Dios que me metió en la cabeza, pongo una universidad, porque de dónde me iba a salir a mí la idea de poner la universidad. Un diccionario. Dicen eso, buscando qué hacer para evitar que San Pedro de Macorís se acabara de hundir. El año 1970 surge la Universidad Central del Este. No hay estudiante que vaya a inscribirse, que me diga, Don José, yo no tengo nada más que tanto, yo me quiero inscribir y ya yo estoy así. Milenio Caliente, el primer programa de la mañana, felicita a la más alta institución educativa de Macorís, la Universidad Central del Este. Todos los estudiantes debían llevar un buen regalo, no un buen regalo, aunque sea un guineo, que lleven de regalo a la universidad. Gracias por ver el video.